Y vamos a seguir hablando de este tema, compartiendo las repercusiones de lo que sucede con estas protestas que se van dando en distintos puntos de Estados Unidos. Quien se refirió a este tema fue la Casa Blanca, criticando justamente que no ha sido una manifestación pacífica y que han contabilizado más de 280 detenidos en medio de estas manifestaciones que se vienen dando, bueno, desde hace algunos días. Además, durante la madrugada de ayer, principalmente en la Universidad de Columbia, Nueva York, hubo más protestas que se suman a las que se venían ya registrando en otros puntos como, bueno, la Universidad, decíamos, de Columbia y también en el Hamilton Hall. ¿Qué es lo que aseguran desde la Casa Blanca? Que la toma por parte de los estudiantes entonces de este edificio del Centro Educativo no forma parte de una manifestación pacífica. Quien habló fue Eric Adams, el alcalde de Nueva York, y cifró este miércoles en 282 los detenidos en estas protestas pro-palestinas universitarias dentro de dicha ciudad durante la jornada de ayer. Aseguró que entre los manifestantes había agitadores externos. Allí compartimos las imágenes de esta jornada convulsionada. El administrador de Joe Biden habló en rueda de prensa, dijo, los estadounidenses tienen el derecho a la protesta pacífica siempre y cuando se cumpla con la ley. Pero tomarse un edificio por la fuerza no es algo pacífico, esto fue lo que identificó al hablar respecto de lo sucedido. Son, decíamos, más de 100 estudiantes de esta prestigiosa institución que fueron arrestados durante un operativo de la Policía de Nueva York para desalojar este reconocido edificio, el Hamilton Hall, que fue tomado por un grupo de investigadores ese mismo día, de universitarios, durante la madrugada. La policía y los agentes empujaron a los manifestantes que bloqueaban las entradas principales, lanzándolos contra el suelo, incluso empujaron a un estudiante por las escaleras. Así que, bueno, manifestaciones que no han sido para nada pacíficas en distintos puntos de Estados Unidos y la crítica que ahora llega por parte de la Casa Blanca que quiere tomar medidas al respecto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!